Buenas tardes, LUT informó que el exalcalde del municipio, Gutiérrez Zamora, William Monge Morales, de 65 años, fue acribillado después de que hubiera dejado a su hijo menor en el Colegio de México, ubicado en el centro de la cabecera municipal. De acuerdo con información oficial, el exalcalde habría sido asesinado en plena avenida Manuela Vila Camacho y habría recibido nueve disparos de sus agresores, lo que le provocaron su muerte instantánea. Su cuerpo permaneció durante varios minutos tendido sobre la vía pública ante la mirada de numerosos padres que, al igual que Monge Morales, se encontraban dejando a sus hijos en la escuela. Los motivos detrás del ataque aún no son claros, sin embargo, Sergio Gil Rulán, dirigente de MC, refirió en una entrevista que había antecedentes de agresiones contra el exalcalde. Al alcalde ya lo estaban molestando, dijo. Mientras que José Manuel del Río Virgen, aspirante a la gobernatura de Veracruz por MC, aseguró que Morales contendría por una alcaldía en 2025. También cabe recordar que la administración municipal de la Oroxizo, varios de sus colaboradores cercanos, entre ellos su secretario particular, Alberto Cancino Álvarez, también fueron asesinados, informó Lucía Trejo.